¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Abre las palmitas! ¡Qué coso revienta! ¡Vamos! ¡Ya llegó la música que puede! ¡Es el de mi cordoba que te mueve! ¡Ya llegó la música que puede! ¡Ya llegó la música que puede! ¡Ya llegó la música que puede! ¡Es el de mi cordoba que te mueve! ¡Ya llegó la música que puede! ¡Somos de hierro malas que nunca puede! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto el dolor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Yo estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto el dolor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro car ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no No, 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 no lo olvido No, no lo olvido, no No, no, no lo olvido, no No, no lo olvido, no No, 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 no ¡Más! Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Pero debo ponerme fin A este amor Que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de partir Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No imaginas como de nosotros Nos han hablado Dicen que por ser amantes Somos desparados Pues no saben que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que hoy lo tengo a mi mujer Y vos a tu guardia Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Porque no merecemos Nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar En papeles dan felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es purón El fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo aseguró No esconden a ti Solo por amor Y se quedó Nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es purón El fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Amos 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 No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos desiguales Ustedes saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu pareja Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si alguien habla por hablar tenemos la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es oro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Somos amantes nada más Somos la fuerza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es oro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro A verás pa' el vino a todos A verás pa' el vino a todos ¡Ey, ey, 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 ey! Muy gran señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispaje era una piano bajo y acordeón Así tocaba Lleonor, ritmo de cuartelazo El tío eterno, por los pueblos rolan y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor, y lo tomo sin soda, cuando así pega más, pega más, pega más Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferné de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la cor, y lo tomo sin soda, cuando así pega más, pega más, pega más Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferné de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios, por esta bendición, en la sangre de Dios, y ando sin comer Soy cordobés, me gustan los bailes, me gustan los bailes, y ando sin comer, y lo tomo sin comer Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de Arta Córdoba, donde está la gloria, buen jardín espinoza, talleres, tú lo ves Y si querés que te llevo para el verde, y donde están los celestes Mi pirata cordobés De la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferné de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés, y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gustan los bailes, y me gustan los bailes, y me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferné de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba, capitán El orgullo de ser cordobés y cuanteleros, hasta los huevos Adiós Con él eres ciudad, conmigo aldea Con él vas a volar, conmigo juegas Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo estoy algo No me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él, y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo No me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Mira que ironía querida Él no te entrega nada Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Con solo una mirada Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida Y mira que ironía Y mira que ironía querida Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida Hola nena ¡Seguimos grabando en vivo! Su atención, su atención por favor La docta líneas aéreas, anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino a la ciudad de Córdoba Córdoba capital, capital de qué, del cuarteto Eres como una cometa que quiere volar Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Y yo no espero mucho miedo que puedes probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas, te llaman mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Me caeré toda la noche con destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor, no te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por ponernos te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor Después de pronto no te detengas, te llaman mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión La parte toda la noche con destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor, no te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por ponernos te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Su atención por favor Aerolínea al amor Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Quien es el desierto A ver un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Tú y yo en este verano Los dos de la mano Dure con el calor A ver palmas Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese Estoy acuario Un mar de pasión Fuerte Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Dame calor No te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imagines lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Voy por con él Te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos a la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Juntando al amor T입 de la boca No te lo puedo hacer No te lo puedo hacer Yo no te lo puedo hacer No te lo puedo hacer Yo no te lo puedo hacer Tus peces saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con juros de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No pregunto si no voy No puedo darte amor Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te escupido el hambre Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Estoy volviendo más cruel Maldita la maestra Mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No digas que no entiendes No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Y más es tu poder aprender Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Tú has sido una maestra Para hacerle sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldito mi maestra Y más es todo que no era Si te estoy haciendo daño Quizás sea que Lo aprendí De ti Si te estoy haciendo daño Un día más quieto soy yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin adiento traté De no sentirme cansada Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del caminita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Puse un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré En el diario En el diario La voz del interior Para mi vieja Ya cinco días son tosado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta alustré los zapatos Solo un teléfono y saqué de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de veinte llamadas Busco una chica que merece su amor, amor con poca corredora No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que merece su amor, amor con poca corredora Desgarrarnos de amor y placer hasta perderla con tu boca Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Es el periódico de hoy, dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver El, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver El, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Ando buscando un amor Graba, mochichones Cumbia, cumbia, cumbia coloresa Por vivir jugando con tu amor Me he quedado solo Por creerme rey Mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor Y estas caras locas de llorar Al saber que nunca, nunca más Junto a ti voy a estar Para que decirte Para que decirte Para que decirte He ya cambiado Para que pedirte Otra oportunidad Estas enamorada No sientes nada Pero olvidarte Así nunca y nada Por vivir jugando con tu amor Me he quedado Me he quedado solo Por creerme rey Mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor Y estas caras locas de llorar Al saber que nunca, nunca más Junto a ti voy a estar Para que decirte Para que decirte Que ya he cambiado Para que pedirte Para que pedirte Otra oportunidad Estas enamorada No sientes nada Pero olvidarte A ti nunca más A ti nunca más No, no, no No, no No podré olvidarte, porque fuiste tú en mi vida, mi princesa, mi mejor amante No, no, no No, 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 no podré olvidarte No, 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 no podré olvidarte No, no, no ¡Fuera! ¡Cumbia, cumbia, cumbia por lo de esa! ¿Me pone loco? ¡Me pone loco! No podré olvidarte más, no podré quererte jamás 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 ¡Cumbia! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias por haber sido cordobés y parteteros. ¡Ey, ey, ey! Que pronto nos veremos para hablar de Brasil, de Nueva Italia, de Charly García. Y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Dejaste un vacío en el pecho, de tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo, mi duda iría ya le bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía lateral. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te cantamos. Filosofía barata y zapato de goma, un largo camino al cielo. Todos llorando y sufriendo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, la academia, te cantamos. Te canté una cerveza media, el día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología y te mató a ti la psicología. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán maquinaria, tus compañeros de trabajo. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te extrañarán maquinaria, tus amigos. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te extrañarán maquinaria, tus amigos. No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarte Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Para Rubén Campero Que cumple un gran gira máster Ahí está para la gente de Buenos Aires Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así En Buenos Aires ¡Arriba la palmeta! Gracias a Rodrigo ¡Aplausos! 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 ¿Quién le dijo que yo me iba? ¡Aplausos! 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 Que cucu, que cucu, que cucu, que cucumelo Que linda está la cumbi, que cucumelo Cucu, que cucu, que cucu, que cucu, que cucu Que linda está la cumbi, que cucu, 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 que cuc A ver, que llueva, que llueva Que siguen, que siguenos Que caiga un chaparrón Arriba de un colchón Arriba de un colchón Ojalá que llueva Que llueva Ojalá que llueva Que tiene que llorar Ojalá que llueva Ojalá que llueva Que llueva Ojalá que llueva ¡Habilita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!